Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick, y hoy es viernes 12 de agosto del 2022 y me encuentro en Davenport, presentándoles las mejores comunidades con los mejores precios e incentivos para que usted haga realidad el sueño americano. En esta oportunidad, tenemos estos townhouses que ustedes están viendo acá. Voy a abrir aquí un poquito el lente. Son townhouses de tres habitaciones y de dos baños y medios que tienen un precio súper increíble. Un precio que de verdad es el mejor que podemos presentar en estos momentos en el área de Davenport y sobre todo en la ubicación en la que nos encontramos, muy cerquita de Four Corners, donde se intersectan los cuatro condados principales de acá de la Florida Central, el condado de Lake, Paul, Oceola y Orange County. Vemos cómo se están construyendo townhouses, como hoy townhouses que ya están habitados, pero todavía quedan muchísimos disponibles. También disfrutan de esa casa club que estamos viendo al fondo. Y estos townhouses tienen un precio increíble para la fecha de hoy. Muy importante la fecha porque los precios van cambiando. Tienen un precio para el de tres habitaciones y de dos baños y medio de 312 mil dólares. Escúchese bien, 312 mil dólares para tres habitaciones y dos baños y medio. Y lo mejor de todo es que usted va a recibir 10 mil dólares de ayuda para sus gastos de cierre. ¿Quieren más información? Llámenos a Welty Realty al 407-624-8019. Y que Dios los bendiga y muchísimas gracias por vernos. Bye.